¿Nuevos retos? Bueno, retos siempre hay, ¿no? El fútbol es un deporte muy vivo y con muchas ganas de pobrezar y desde luego que retos siempre tenemos. Y más en una comunidad como esta. ¿Qué tiene en la cabeza para el futuro inmediato? Hombre, pues yo creo que tenemos que seguir mejorando las instalaciones porque es algo importante para que el fútbol progrese. Tenemos que seguir insistiendo en la formación de nuestros técnicos, árbitros y futbolistas. Tenemos que seguir mejorando nuestros sistemas informáticos. Tenemos que seguir dotando de domicilios sociales dignos a las provincias que todavía nos faltan por conseguirlo. Y sí que tenemos todavía muchas cosas que realizar. ¿Para qué entendía que ya son más de 20 años que si no son muchos? Sí, sí que pueden parecer muchos y desde luego para mí también lo parecen. Pero pienso que a pesar de que son muchos años, eso también tiene otras ventajas. No tengo las mismas ganas que tenía en un principio, pero ahora tengo mucha más experiencia, mucho más conocimiento de la situación. Conozco mucho más los entrecíos del fútbol y creo que eso es más beneficioso que los inconvenientes que puede tener el llevar mucho tiempo en el cargo. Y además sin oposición. Y además parece ser que sin oposición, sí. Parece ser que todos los avales de los asambleístas les ha conseguido mi candidatura y que hoy será una asamblea en la que no tenemos oposición, a pesar de que habíamos oído últimamente de que sí que podía haber personas interesadas. Mi candidato, como he dicho siempre, es el presidente Villar y trabajaré para que el presidente se haga siendo presidente porque creo que ha hecho mucho bien por el fútbol español y por el fútbol de Castilla y León. Y porque además las personas del fútbol de Castilla y León con las que me reúno habitualmente tienen el mismo pensamiento que yo. Entonces nosotros seguiremos apoyando que el presidente Villar sea nuestro presidente y que siga siendo por muchos años. Y si tiene que salir algún día, que sea porque tiene retos más importantes. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos la semana pasada en las Cortes hizo una propuesta de dividir el Grupo 8 de la tercera división en dos partes por las distancias que hay en la comunidad, en los equipos. ¿Qué dijo las Cortes? Le contestó que eso era competencia a la federación de Castilla y León. Soy conocedor de la pregunta. Tiene determinadas cosas que no son ciertas porque entre otras razones él lo basa en los muchos accidentes incluso con muertes que ha habido en este Grupo 8 de tercera división y desde hace 30 años yo no conozco que hayamos tenido la desgracia de que hayamos sufrido ni un solo accidente en nuestras competiciones gracias a Dios. Y esperemos que siga así otros 30 años por lo menos. Yo creo que el Grupo de Ciudadanos se ha equivocado. Yo entiendo que si de verdad quiere plantear algún tipo de iniciativa tan concreta como era esta dedicada a una competición en concreto lo primero que tiene que hacer sería saber cuál es la opinión de los participantes en esa competición y desde luego yo creo que no es la de reducir, la de ampliar a dos grupos la categoría. Yo creo que es algo que hemos debatido en innumerables ocasiones y que siempre hemos llegado a la conclusión de que nuestra composición es la que queremos que sea y la que es más idónea para el fútbol de Castilla y León. Y desde luego nos hubiera gustado que esa primera iniciativa hubiera por lo menos contado con nuestra opinión y la opinión del fútbol de Castilla y León. ¿Cuándo hará público su equipo directivo? Pues cuando se acabe el plazo de recursos a la posible elección de hoy y te anuncio que no va a haber muchos cambios porque yo creo que es un grupo que trabaja, que lo ha hecho bien en los últimos años o por lo menos así, no solamente lo digo yo, sino que lo dicen nuestros asambleístas, intentaremos que estén representados todos los estamentos, que estén ampliamente representadas todas las provincias, que en nuestra federación eso tiene mucha importancia y seguir contando con el apoyo de los clubes importantes que siempre han formado parte de nuestra junta directiva. Aquí en la federación parece que hay problemas siempre a la hora de elegir a los candidatos, a los asambleístas. La gente parece que no se implica mucho en el tema de esta política deportiva, por así decirlo. Eso es una rémora que va a tener, quizá no haya nadie después de que usted diga dejarlo, no haya nadie que lo coja, no haya nadie que esté. Yo creo que es difícil conseguir los apoyos suficientes, pero personas capacitadas hay muchas. Distinto es que los que se han podido llegar a postular son conocidos por la gente del fútbol y tendrán dificultades para conseguir los apoyos, pero no te quepa ninguna duda que de todas las personas que componen esta asamblea y de todas las personas que componen el fútbol de Castilla y León, hay muchísimos que lo podrían hacer también lo mejor que Marcelino Mateo. En estas nuevas historias que hay de fútbol, que parece que hay vídeos, esas cosas que están haciendo esa popularidad de moda, aquí en Castilla y León eso para plantarlo tiene que ser algo que... Es imposible. Es imposible. Aplicar la tecnología a competiciones más allá de la primera división sería algo imposible por los costos económicos que supone. Y porque realmente tampoco son tantas las ocasiones en las que esos medios son necesarios. El año pasado creo recordar que hubo una oportunidad en Brasil en la que hubo necesidad de emplearlo. En nuestra liga creo que esta temporada no ha habido ni una sola oportunidad en la que haya habido necesidad de aplicar la tecnología de gol. Si lo que estamos hablando es de aplicar el vídeo a todas las jugadas de un partido de fútbol, pues creo que acabaríamos con el fútbol y que acabaríamos con muchas de las cosas buenas que tiene este deporte. ¿Cuál sería su planteamiento estrella para estos cuatro años que vienen? Yo creo que lo que decíamos en un principio, para mejorar las instalaciones deportivas, seguir mejorando las instalaciones deportivas de nuestra comunidad. Y hay algo en lo que sí que estoy interesado, que sería el ir valorando y catalogando la capacidad de nuestros clubes. Creo que eso es importante, que todos sepamos hasta qué punto un club reúne determinados requisitos y otros reúnen otros distintos, para que cuando un papá pueda llevar a un niño a jugar a un club de fútbol sepa dónde le está llevando. No hay problemas económicos prácticamente nunca en el tema futbolístico. ¿Esta vez se continúa de esa manera? Es difícil que les haya porque la gente de fútbol es gente disciplinada que siempre se ha pagado sus gastos. Es curioso como en otros deportes los practicantes les cuesta más hacer efectivos sus seguros y sus historias y en cambio en el fútbol eso es algo que se lleva haciendo desde hace muchos años y luego contamos la suerte de tener una federación nacional que apoya de una manera importante a todas nuestras competiciones y a la propia vida de la propia federación. Que eso incide de una forma importante también en que nosotros no solo tengamos que cobrar a nuestros participantes. Pero yo creo que sí, que la situación económica no es que crea. Afirmo que nuestra situación económica es inmejorable. La prueba la tenéis que cuando nos vinimos de este edificio ya le teníamos pagado y que creo que hemos dotado de un patrimonio importante al fútbol de Castilla y León que hace 20 años no lo teníamos. ¿No crees algún conflicto con el Gobierno o en tema de las cuotas de la seguridad social de los entradores y delegados? ¿No se ha gustado el tema? Pues parece ser que en suspenso y que entre todos estamos intentando llegar a soluciones que puedan ser buenas tanto para que se cumpla la normativa que el Gobierno tiene establecida como para que eso no pueda significar unos costos excesivos para la gente que está dedicándose a estas cosas prácticamente por amor al arte.